Bueno, nomenclatura de óxidos. En realidad, nomenclatura en general es la forma que tenemos de nombrar los distintos compuestos. ¿Cómo se nombran los distintos compuestos? Nosotros hemos aprendido hasta ahora cómo formular óxidos, tanto óxidos básicos como óxidos ácidos. Bueno, pero ¿cómo nos nombramos? Ustedes me habrán escuchado a mí que yo he tenido varias formas de nombrarlo, que sé yo. Dióxido de plomo o óxido plúmbico, varias formas de nombrarlo. Bueno, esas formas son los distintos tipos de nomenclaturas que hay. Nosotros vamos a trabajar sobre tres. Eso también se aplica para los demás compuestos, tanto hidruros como sales, como ácidos. Pero ya mientras más moléculas intervienen, algunas nomenclaturas se ponen tan complejas que solo nos quedamos con la tradicional. Bien, de estas tres nomenclaturas, de la sistemática, de stock o tradicional, en general la que nos vamos a quedar después de los óxidos y los hidruros, nos vamos a quedar con esta. Bien, entonces vamos a aprender a nombrar las tres, y las tres se usan siempre para los óxidos, pero después, acuérdense que solo nos vamos a quedar con la tradicional. Bueno, nomenclatura entonces, sistemática, de stock, que es la que la IUPAC recomienda, y tradicional, que es la más usada, porque todavía desde hace mucho tiempo se viene usando y se sigue usando. Bien, nomenclatura sistemática. Dado los óxidos, ahí tengo E, implica elemento, ¿no? Elemento oxígeno, elemento 2 oxígeno, elemento 2 oxígeno 3, y elemento oxígeno 2, son todas las posibilidades de óxidos que hay, por lo menos en óxidos básicos. A primera vista, ¿alguien se quiere agregar? Bueno, vamos acá, que es la parte que me parece más interesante, en el segundo párrafo. Los números de átomos, tanto para el elemento, ya sea metal o no metal, que está unido al oxígeno, como para el oxígeno, se señalan con prefijos. ¿Profe? Sí. No se ve lo que está lejando. ¿No se está viendo esta? No. Bien, entonces, porque lo que he compartido no es la pantalla agrandada. Gracias, ahí está, entonces, esta sí. Bueno, entonces decía, nomenclatura sistemática. Tenemos los compuestos, que están acá arriba, la R, emplácenla por el elemento que ustedes quieran. Los números de átomos que hay, tanto para el elemento X, como para oxígeno, se señalan con prefijos de numeración griega. De esta manera, mono quiere decir que hay un solo átomo, di, dos átomos, tri, tres átomos, tetra, cuatro, y así sucesivamente. Fíjense, vamos a un ejemplo donde tenemos el elemento y el oxígeno solo. Por ejemplo, carbono y oxígeno. ¿Ven? ¿Cómo nombraríamos a esta? Fíjense, ¿cuántos oxígenos hay? Uno solo. Monóxido. ¿Bien? Y sigue la nomenclatura del carbono. Acá deberíamos decirle de monocarbono, ¿no es cierto? Bueno, no se le dice monocarbono, pero se entiende que cuando es monóxido de carbono, estamos usando la nomenclatura sistemática, sistemática porque va nombrando de forma sistemática cada uno de la cantidad de átomos que tiene. ¿Bien? Empezando por el oxígeno. Monóxido de carbono. O sea, le sacamos el mono adelante al carbono porque ya lo dijimos que al tener un átomo ya estaba. Pero el oxígeno sí tenemos que nombrarlo como la cantidad porque es la que nos determina el compuesto. Cuando haya más de un átomo del otro elemento, lo nombramos. Ya vamos a ver. Óxido de magnesio. Pero acá no se dice óxido, se dice monóxido de magnesio. ¿Bien? Monóxido de plomo. En el caso de tener este tipo de moléculas, elemento con dos átomos y un solo oxígeno, fíjense que sigue diciéndose monóxido. Monóxido de dipotasio. ¿Bien? Acá abajo, al lado, digamos, monóxido de dicloro y monóxido de disodio. Fíjense que el nombre del elemento no está cambiando. El nombre es igual. Y el nombre del oxígeno también. Solo le agregamos un prefijo, que es un fragmento de palabra que va adelante de la palabra en sí y que termina determinándome cuántos átomos tiene cada uno. ¿Bien? Vamos al de abajo, que por ahí es el más interesante de todos. Fíjense que el bromo y el oxígeno tienen subíndices. O sea, hay dos bromos y tres oxígenos. ¿Cómo sería? Trióxido de dibromo. ¿Ven? Ahí al lado está. Vamos al aluminio. Trióxido de dialuminio. Y en este sería trióxido de diboro. Y en el último que tengo acá, son E o dos. ¿Qué número de oxidación tendrían acá los elementos E? ¿Alguno sabe? Cuatro. Muy bien. Muy bien, cuatro. Tenemos acá dióxido de carbono, dióxido de silicio y dióxido de plomo. ¿Ven? Como el monóxido, ahora le dijimos trióxido, dióxido. Puede ser, si tuviese cinco, por ejemplo en el del cloro, el cloro tiene números de oxidación. Más uno, más tres, más cinco, más siete. O sea que el oxígeno, la molécula de cloro va a tener un oxígeno, tres, cinco y siete oxígenos. ¿Bien? Si tuviese tres, sería igual que la de acá abajo. Trióxido de dicloro. Cuando tiene cinco, sería pentaóxido de dicloro. O también se le puede sacar la A final al penta. Se puede decir pentóxido. Lo van a encontrar también así. Como pentóxido de dicloro, por ejemplo. ¿Bien? Y si tiene siete, ¿cómo sería? Hepta. Heptaóxido de dicloro. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, nomenclatura sistemática. Vamos a hacer los ejemplitos ahí. Bueno, vayan de a uno, por favor, si quieren participar. No les voy a decir quién. Pero vayan de a uno y vayan nombrándome con la nomenclatura sistemática estos. O si no, si quieren les doy dos minutos y los terminan haciendo ustedes y me van diciendo. Bueno, vamos de a uno, dale. A ver, el primero, ¿quién quiere el primero? ¿Cómo se llama eso? Pentaóxido de plomo. Perfecto. Vamos al segundo. Pentaóxido de di yodo. Muy bien. En el yodo hay un caso especial porque cuando uno dice di o tri, le pone la i y inmediatamente al lado va la i de yodo. Bueno, muchas veces se usa la otra forma de nombrar al yodo, que no es la que usamos siempre, pero se usa, que es la ye. ¿Bien? Entonces le pueden, o lo que decía ahí griega antes. Entonces le pueden decir di yodo con ye. ¿Está bien? Si quieren ponerlo así también se puede poner. Vamos con el tercero. Un varón. Vamos. Son todos cobardes. Vamos a las chicas, entonces. Epta y ese fue el no del magnesio. Manganeso. Epta di manganesio. Epta, ¿qué te falta ahí? Del di. No, Epta, ¿qué? Que hay siete. Ah, Eptaóxido. Muy bien. Eptaóxido. Perfecto, muy bien. Vamos con el de abajo. Monóxido de bario. Excelente. El de abajo es rubidio. Es que le simplifica un poco la vida ahí. Monóxido de rubidio. Bien, de dirubidio. Perfecto. El de abajo, faltan dos, vamos. Monóxido de hierro. Monóxido de hierro. Sí, exacto. Iría con el mono hierro, pero no se dice. Perfecto. Y el de abajo, el último. No lo veo, se me tapa a mí. Es hierro, hierro, hierro dos o oxígeno tres. Ah, trióxido de hierro. Bien, trióxido de hierro. Muy bien esa vocecita que se escucha por allá abajo, que no la escuchamos fuerte. Una chica, muy bien. Bueno, bien, che, gracias. Perfecto. Vamos a la otra. La otra nomenclatura. Bueno, ahí está. Cierto que yo había puesto animaciones acá, están todos los nombres. Vamos a corroborar. Dióxido de plomo. Perfecto. Ya lo dijeron. Pentaóxido de diyodo. Muy bien. Ves que ahí le he puesto el yodo con Y. Heptáóxido de dimanganeso. Muy bien. Monóxido de bario. Ahí, ¿alguien quiere entrar? Ahí, Julio. A las ocho tengo una consulta, una clase, una mesa de examen en otro instituto. Así que me tengo que ir corriendo. Va, corriendo no, cambiando la pantalla. Heptáóxido de dimanganeso. Monóxido de bario. Monóxido de dirubidio. Ese era más complicado, ¿eh? También. Y creo que hasta allá. Monóxido de hierro y trióxido de dihierro, que no lo ven ustedes. Yo tampoco lo estoy viendo mucho, porque tengo acá la barrita espaciadora. Bien. Nomenclatura de esto. Esa es la sistemática. Recuerden. Sistemática que sistematiza el nombre diciendo cantidad de átomos de cada uno. Es la que nombra la cantidad de moléculas. Perdón, de átomos de cada uno. Esta es sencilla. ¿Bien? ¿En qué se basa? Ahí tienen para leer después todo, pero después les digo. ¿En qué se basa? En nombrar al óxido como el compuesto que es, que es un óxido. Óxido de algo. ¿Bien? Y todos se nombran así. Óxido de algo. ¿Cuál es la diferencia entre un óxido de hierro y un óxido, qué sé yo, de hierro 2 y hierro 3? Es que le coloca el número de oxidación al lado. ¿Bien? Entonces, para esto necesitamos sí o sí saber el número de oxidación de antemano. No nos podemos aprender la fórmula, digamos, solamente sacando los números de oxidación de la fórmula. Pero sí lo podemos. Una vez que ya tenemos la fórmula, decimos qué número de oxidación tiene y ya podemos nombrar. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes ven los compuestos que están acá? Porque yo los tengo medio abajo. Sí, claro. Sí, bien. Fíjense en el primero. Es cadmio y oxígeno. En la anterior, ¿cómo lo hubiéramos nombrado? Monóxido de cadmio. ¿Bien? Sabemos que el número de oxidación del cadmio acá está actuando con 2. ¿Por qué? Porque se han simplificado con el 2 del oxígeno. Entonces, identificamos el número de oxidación del cadmio. Entonces, a este compuesto, la nomenclatura de stock la nombra de esta forma. Óxido de cadmio y un 2 en números romanos entre paréntesis. Ya lo vamos a ver en la hoja que sigue. Pero ¿se entiende? Vamos al uranio. Identificamos qué número de oxidación tiene acá. ¿Qué número de oxidación tiene el uranio acá? ¿Alguien lo sabe? 6. Más 6. Perfecto. Entonces, este compuesto, según la nomenclatura de stock, se nombra óxido de uranio, porque es un óxido y es de uranio. Y entre paréntesis va el 6 en números romanos. Fíjense este, que está como más intenso, sin embargo, se nombra igual. Acá el cromo le aporta 3, así que el cromo tiene el número de oxidación más 3. ¿Cómo se nombra este elemento, este compuesto? Óxido de cromo, 3 entre paréntesis. Óxido de estaño, 4 entre paréntesis. Óxido de cloro, 5 entre paréntesis. Óxido de yodo, 7 entre paréntesis. ¿Bien? Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están los ejemplos? Bueno. No los nombré. Acá abajo sí los estoy nombrando. A esos no los he nombrado. Qué lástima. Pero bueno, ya se los dije yo. Fíjense acá abajo. Yo sé que creo que logran ver nada más que el de potasio y el de barrio. El de aluminio no lo logran ver. Pero bueno, después lo ven en el PowerPoint. No importa. Así la cosa es aprender a nombrarlos y después hacer ejercicio. Fíjense en el de abajo. El 2 de potasio y 1 de oxígeno. ¿Bien? Que en la nomenclatura de stock lo hubiéramos nombrado como monóxido de dipotasio. Se nombra directamente óxido de potasio. Fíjense que no hay más complicación que esa. Y lo único que nos pide stock es poner entre paréntesis el número de oxidación. Pero en positivo y como número romano. ¿Ven? El óxido de potasio va con ese palito vertical que implica 1, el número romano. ¿Saben los números romanos? Supongo. 2 palitos, 3 palitos. 4 es un palito con una B corta. Que implica restarle 1 al 5. El 5 es la B corta y así. Eso van a tener que aprenderse los números romanos. Fíjense el óxido de bario. Tengo un átomo de bario y un átomo de oxígeno. Acá lo hubiésemos nombrado como stock como monóxido de bario. Sin embargo acá se le llama óxido de bario. Nada más. Pero la sabredad del tener el 2 entre paréntesis el número romano. Entonces todas las nomenclaturas que vengan con el compuesto nombrado simplemente como es. Óxido de algo y entre paréntesis el número romano. El número de oxidación es en nomenclatura de stock. Si fuese aluminio, no lo pueden ver al aluminio acá abajo, ¿no? No, no se ve. Pero no se ve, ¿por qué? ¿Porque tienen algo arriba o porque la diapositiva no se ve directamente? En la compu tenemos la barra de Zoom. Aquí dice el micrófono. Ah, bien. Yo también le he querido correr y no sé por qué termina en 10 minutos y esto me daba. La otra vez hice una en Zoom, una reunión y tuvimos 3 horas y media hablando. Bueno, chicos, se vuelven a meter por la misma, por favor. Bueno, listo. Vamos a hacer unos ejercicios entonces. Nombrar los siguientes óxidos de acuerdo a la nomenclatura sistemática. Hagamos lo mismo. Empiece quien quiera. Óxido de plomo. Óxido de plomo 4. Pará. Vamos a la que se escucha muy bajito y que hable ella sola porque no la estamos escuchando bien. A ver. Ahora no hablo ninguna. Hablé cualquiera. Óxido de plomo 4. Muy bien. Excelente. El segundo. ¿Qué número de oxidación tiene el yodo? Óxido de yodo 5. 5. Excelente. Muy bien. Óxido de yodo 5. Después, para que justo estoy respondiendo. ¿La del manganeso si alguien la quiere hacer? Óxido de manganeso 7. Perfecto. Mira, ahí está. Óxido de plomo 4. Óxido de yodo 5. Óxido de manganeso 7. ¿Ven cómo es el número romano 7? El de abajo. ¿Quién se anima? Óxido de barrio 2. Excelente. Están muy rápidos. Che, me encantan. Óxido de barrio 2. Ah. El de abajo. ¿Alguien lo nombra? Óxido de rubidio. 1. Óxido de rubidio 1. Perfecto. El de abajo. Llegan hasta el feo nada más, ¿no? ¿Alguien? Óxido de hierro 2. Óxido de hierro 2. Bien. Y abajo tenemos ese que es. Dos átomos de hierro y tres de oxígeno. Entonces, los nombramos. Ese era el que me gustaba más porque es el más claro de la diferencia entre un óxido y otro. El 6 dice óxido de hierro 2. Y el 7 dice óxido de hierro 3. Son iguales. Ya lo van a ver en el PowerPoint cuando se lo suba. El nombre es exactamente igual. Lo único que cambia es el numerito que va entre paréntesis. Bueno, esto es la nomenclatura que recomienda la YUPAC porque acá nos dice claramente una información. Tiene toda la información en palabras muy simples. Acá no nos tenemos que complicar. Ya van a ver la tradicional que es la más difícil. Acá no tenemos que complicarnos con nada. Solamente nombramos. ¿Qué es esto? Un óxido. Listo. Óxido de, ¿de qué? Del metal o el no metal que esté acompañando el oxígeno. Óxido de plomo o de yodo o de bario o de rubidio o de hierro. Ah, me acabo de dar cuenta que ahí le había dejado yodo cuando lo copié y está mal. Es manganés. ¿Cómo se llama? Decimos óxido que es el tipo de compuesto. Yodo que es el metal o el no metal que acompaña al oxígeno. Y el número de oxidación. Está toda la información ahí en forma muy simple. ¿Bien? Entonces, esta es la nomenclatura que recomienda la Asociación Internacional que regula las cuestiones de la química. Entonces, nosotros vamos a usar las tres. Igual la gente no le hace mucho caso a eso en este caso. Pero para que la conozcan. Alguien me está escribiendo en el chat. Bien, óxido de hierro 3. Perfecto. Y óxido de hierro 2. Bien, el 7. Perfecto. Marcela Valentina. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Vamos a la tradicional. Acuérdense que se corta en 8 minutos. Seguramente en el medio de la explicación se va a cortar. Directamente vamos a... Volven a entrar a la sesión. Para mencionar el nombre de los óxidos debe añadirse... Acá hay una complicación. Fíjense. Para mencionar el nombre de los óxidos debe añadirse a sus nombres en latín los sufijos ico u oso. ¿Sufijo qué es? Es como el prefijo. Es una parte de una palabra, pero en vez de ir al principio va al final. Para las valencias más grandes o pequeñas respectivamente. Ahí se los terminó de explicar. Bien. Así, si un elemento tiene dos estados de oxidación posibles, como hierro, se añade el sufijo oso al final de su nombre, o sea, ferroso, y la de mayor número de oxidación se le pone ico. En el caso del hierro sería férrico. Tengo ferroso y férrico. Eso es en el caso que tenga dos números de oxidación. El hierro, el manganeso... No, el manganeso no. El hierro, el cobre, el níquel, el oro... Hay un montón de elementos que tienen dos números de oxidación, nada más. El cobre mismo. Pero hay muchos otros que tienen más de dos números de oxidación. Entonces acá se complica un poquito. Bueno. Bien. Pero, por ejemplo, el plomo trabaja con valencias, más dos. Acá en realidad más que valencia es número de oxidación. Más dos y más cuatro. En este compuesto, plomo oxígeno, fíjense que el oxígeno trabaja con número de oxidación más dos, de modo que se llama óxido plumboso, porque es la más chica de las dos. Y en este, que usa la más grande, le vamos a llamar plúmbico. Por eso dice el nombre en latín, porque plomo no le decimos plomoso y plúmico. O plómico. Ese es un error bastante común, les digo. Se llama plúmbico o plumboso, porque deriva de ese nombre en latín, por eso tiene ese símbolo químico. Por eso no es PM, sino es PB. Bien. Bueno. En el caso de que haya más de dos, se recurre, dos números de oxidación, se recurre a los prefijos. Hipo para la más pequeña y per para la mayor de todas. Y fíjense que no dijo sufijos, dijo prefijos. O sea que la primer palabra, cuando nombremos al metal o al no metal, en este caso van a ser todos no metales, vamos a usar el prefijo hipo antes del metal, del no metal, el nombre del no metal y el sufijo oso. Ya vamos a ver. Parece que es re complicado, pero no. Fíjense acá. El cloro actúa con más tres, más uno, más tres, más cinco, más siete. Dijimos que para los más grandes usamos hipo y para los más chicos oso, como sufijo. Pero acá hay cuatro números de oxidación. ¿Cómo hacemos? Bueno, dividimos. Los dos más grandes van a usar los dos hipo y los dos más chicos van a usar los dos oso. ¿Bien? Bueno, pero en los dos más grandes, los dos tienen hipo. ¿Cómo los identifico? O los dos más chicos, los dos tienen oso. ¿Cómo identifico a los...? Mirá, Federica, qué tarde que me está viniendo. Ya quedan cinco minutos. ¿Cómo identifico a los más chicos? Bueno, le agrego un prefijo, que es hipo para los más chiquititos y per para los más grandes. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sería? Fíjense, el más uno es más chico, entonces lleva oso. Pero es el más chico de los chicos. Entre el uno y el tres es el más chico, el más uno. Bueno, entonces le pongo hipo, sería óxido hipocloroso. ¿Ven? El segundo, el más tres, es más chico también de los cuatro, es de la mitad más chica. Lleva oso, pero no lleva el prefijo hipo. Entonces, solamente se llamaría óxido cloroso. Le llega a muchas personas hasta el mismo tiempo. ¿Me siguen? ¿Alguien está escuchando otra gente? Bien. Fíjense este, es CL2 o 3, sería el que actúa con más tres, entonces se llama, es chico, o sea lleva oso, pero no es el más chico de todos. Entonces lleva solo oso, no lleva hipo. Se llama óxido cloroso. Si hacemos el CL2 o 5, que lo tengo acá, el número de oxidación que lleva es el 5, que sería, es más grande, de la mitad está para arriba, pero no es el más grande de los grandes. Entonces solo lleva también el sufijo ico. Este se llama óxido clórico, solo. Y el más grande de los grandes le agregamos el prefijo per. Entonces se llama óxido perclórico. Y más de cuatro números de oxidación no existen, así que se manejan, por lo menos positivos, se manejan en esos cuatro panoramas. Van a ver particularidades, ya van a ver. Acá tenemos todo el resumen de la, quizás no ven lo último de abajo, pero lo van a poder ver cuando vean el PowerPoint, no se hagan drama. Si yo tengo dos, que está acá en el segundo de las filas, es fácil. El más grande se llama ico, le decimos con el sufijo ico, y el más chico con el sufijo oso. O sea, sulfúrico y sulfuroso, por ejemplo. Carbónico, carbonoso. Bien. Arsénico, arsenioso. Fosfórico, fosforoso. Bien. ¿Qué pasa cuando tiene tres números? Bueno, vamos a lo del de cuatro, que es el otro ejemplo más largo. Mira Silvia, está llegando al aplauso. Dos minutitos para Silvia. Tenemos cuatro números de oxidación. No ven el último ustedes, pero bueno, es lo que dice. Número de oxidación, dice menor, intermedio, intermedio y mayor. En el menor de los menores, se le pone el hipo adelante, el nombre del no metal y el oso al final. Hipo, iodoso, hipo, cloroso, hipo, no sé, manganoso, hipo, bueno, manganeso no tiene el cuatro. Ahí, así que no diría hipo, manganoso. Solamente los cuatro halógenos, los cuatro, no, los tres halógenos, subor tampoco. Hipocloroso, hipo...